Nos ha tocado una amiga mía que compramos torta y nos salen cabellos así. ¿Cuánto cuesta la comida que consumen aquí en la cafetería? Pues depende, hay tortas de 10 y tortas de 15. ¿Y les parecen bien esos costos? La verdad no, porque para hacer la prepa municipal se supone que sí, pues. Es una preparatoria que es para personas, se puede decir, con escasos recursos, ¿no? Y no por ser pobres casi, casi, no te tienen que tratar como un perro así. Lo que estamos haciendo es estar juntando firmas para poder ver si se puede hacer algo. Y entonces, pues muchos de los alumnos de aquí de la escuela están, no están, ¿cómo le dicen? Sastifechos, no están sastifechos del servicio que están brindando. Y entonces, pues, es la gran mayoría, la verdad, la que está indecisa en todo esto, en la cooperativa. Y por eso necesitamos que nos ayuden, que necesitamos que alguien hable ahí para que nos puedan brindar un mejor servicio. Si van a hacer algo, si quieren vender, porque lo hagan bien, que sean justos con su servicio. Los costos son muy caros, la verdad. La verdad, a nadie nos beneficia sus costos, no son muy elevados. Por ejemplo, las tortas son muy caras y vienen muy caciqueadas, la verdad. Demasiado. Y pues, pues la otra vez, yo también compré un sándwich y venía un pelo. ¿Para qué le miento? Venía un pelo. Solo que yo no quise decir nada, para no, no sé, no, no me gusta tampoco andar, ¿cómo le diré? No me gusta andar de ahí, no me gusta meterme en problemas. ¿Crees que te vas a meter en problemas con esta denuncia? Pues la verdad no, la verdad no, porque no nos pueden decir nada. Somos estudiantes y es nuestra decisión, no de ellos.